La Jefatura de Policía de Maldonado solicita la colaboración para localizar a José Luis de Moraes Fernández Filio, de 48 años de edad, quien está ausente de su domicilio en la ciudad de San Carlos, siendo visto por última vez el día 13 en horas de la tarde. Es de cutis tregueño, ojos negros, cabello negro, peso aproximado de 75 kilos, vestía patalón deportivo negro, campera de nylon color celeste y championes negros. Tiene dos tatuajes, de un corazón, uno en el dedo anular y otro en el antebrazo izquierdo, en el brazo derecho, un tatuaje del ave fénix. Para aportar información están habilitadas las líneas 911, el 0805.000 o en la seccional policial más cercana.